Ocho Viaja a esa escena A ese momento Puede ser algún recuerdo de la infancia De la juventud En esta época En otras épocas Inclusive en otras vidas Tu espíritu sabe en dónde Tu solamente descansa Ocho Ve más profundo Una escena Un momento Que nos ayude a encontrar El origen de la depresión Nueve Diez Profundo De muy profundo Y encuentre ese momento De profundo Y dime Ustalli Eso que recuerdas Eso que estás viendo ¿Es de noche o es de día? De día Es de día ¿Estás en casa o en la calle? Estoy en casa Estoy en casa ¿Y qué está pasando ahí? Estoy acostado Olviendo televisión ¿Y cuántos años tienes ahí? ¿Y cuántos años tienes ahí? 167 ¿Y cómo te sientes ahí? Un poquito desesperado Que llegue La hora de ir por Lourdes Ok Estoy desesperado Para que llegue La hora de ir por Lourdes Bien ¿Hay algo más De esa escena Que me quieras contar? No Bien Lo estás haciendo muy bien Justamente así es Como funciona Ahora vámonos a otro Pensamiento Vámonos a otro Recuerdo Viaja muy profundo Viaja Desde el tiempo Y el espacio Viaja muy Profundo Permite que tu espíritu Te muestre Que él te lleve Cito esa imagen Ese momento Ese sentimiento 5 1 2 3 Ya estás ahí Ya estás ahí A mi mamá Mi mamá Me está regañando Me está regañando Mi mamá ¿Y por qué te regañan? No No sé Hice algo Que no debe de haber hecho Creo Ok ¿Cuántos años Sientes que tienes ahí? Como unos 7 Tengo 7 años Tengo 7 años Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tienes todo el derecho Y la razón De tener miedo Es un niño muy pequeño No está papá ¿Cómo? No está papá No Bien Estorio Voy a contar Del 1 al 3 Y vamos a hacer Un cambio de rol Como somos energía Podemos hacerlo Quiero hablar Con Doña Belia Permite que se exprese A través de tu mente 1 2 3 Cambia Belia ¿Por qué estás regañando al niño? Porque se ha puesto mal ¿Y qué hizo? No sé No me acuerdo ¿Qué hizo tan grave Como para que le digas Que lo vas a regañar más? ¿No te parece Que eres muy exigente Con él? No Nomás estoy tratando De De que crezca bien De que sea muy bien Pero con los regaños No funciona Belia Y es un niño De 7 añitos Está muy pequeño Hay que tenerle Consideración Hay que ser flexibles Los padres Eso es nuestro trabajo Ser flexibles Y dar amor Sí Pero yo creo que Sea muy perfecto Pero la perfección No existe Belia Nos falta mucho Mucho Para ser perfectos Muchísimo Según cuenta Un libro Muy antiguo Que seguramente Que tú conoces Ni el mismo Maestro Jesús Fue perfecto Porque estamos Trabajando en eso Pero nos falta mucho Le quieres perdón Pedir perdón A Eustolio Por quererlo hacer perfecto Cuando la perfección No existe Sí Entonces hazlo Belia Pídele perdón A tu hijito Te pido perdón Por querer hacerte perfecto Cuando la perfección No existe Eustolio Perdonas a mamá Sí Entonces hazlo perdón Desde el fondo De tu corazón Te perdón Te perdón Te perdón mamá Tú Hacías lo que querías Lo que Querías Que era mejor Eustolio Pregúntale a mamá Si se encuentra Bien En donde está Mamá ¿Te encuentras bien En donde estás? ¿Te encuentras bien ¿Y qué dice? Que sí Que está en un lugar En donde no hay penas Doña Belia ¿Siente que está en la luz? Sí ¿Me puede explicar Cómo es la luz? ¿Qué se siente estar ahí? Mucha paz Ajá ¿Y qué más? Mucho amor Ajá Qué maravilloso Que esté allí Doña Belia Quisiera darle hoy Un mensaje A su hijo Estolio Que lo quiero mucho Que lo quiero mucho Ajá Ajá Doña Belia ¿Quiere usted pedir autorización A la luz? Para que hoy Retiren de su hijo Esa depresión Que lo acompaña Desde hace tantos años Sí Entonces pide autorización A la luz Pido autorización A la luz Para que retiren La depresión Que ha sufrido Por tantos años Autorizaron Doña Belia Yo creo que sí Bien Entonces si ya autorizaron Usted puede retirar Del cuerpo de su hijo Esa energía De depresión De tristeza Sí ¿Lo quiere hacer? Sí Entonces ábrelo Retiro esa emoción De tristeza Y de Debilidad Me gustaría Entrégase la mamá Con toda tu intención Y entregale Esas emociones Esa depresión Esa debilidad Mamá Mamá Te entrego La depresión Y la debilidad ¿Qué hace mamá? ¿Cómo se la lleva? Tengo curiosidad Por saber Se la lleva Con mucho gusto Eustolio ¿Le quieres pedir perdón A mamá? Sí ¿Por alguna cosa Que le hayas hecho? Sí Por no Escribirle Por no Comunicarme Con ella Díselo Eustolio Ya te está escuchando Quiero que me perdones Por No Comunicarme Contigo Por lo que te hice Sentir mal Por vivir Con Cintia Sin casarme Con ella Y por eso Y por eso Todo eso te hizo ¿Y qué te hizo Mamá? Que está bien Que estoy perdonado ¿Y cómo se siente Que te perdonen Eustolio? Mucha paz Hay alguna parte De tu cuerpo Que sienta Esa paz Mi corazón Bien Y si la paz Tuviera Un color ¿Cuál sería? Sería rojo Bien Pon esa paz Ahí Pon esa paz En tu corazón Pon el perdón De mamá Ahí también En tu corazón Y ahora Déjame un momento Con ella Doña Belia También quiere Pedir autorización A la luz Para que se lleve Esos sentimientos De derrota En su hijo Estolio Sí Entonces hágalo Pide autorización Para que se los pueda llevar Pido autorización Para llevarme Los sentimientos De derrota De mi hijo De derro Sí ¿Y qué hace mamá? Se los lleva con mucho gusto ¿Y cómo sientes en tu cuerpo que ya no estén esos pensamientos de derrota? Me siento más bien ya, ¿no? Excelente Lo estás haciendo muy bien Dale las gracias a mamá por todas esas cosas lindas que está haciendo hoy por ti Gracias mamá por todas esas cosas lindas que estás haciendo por mí ¿Le quisieras decir algo más a usted? Que gracias por quererme tanto Y por perdonarme Bien Doña Belia ¿Usted qué opina de que Eustolio haya dejado el seminario? Que hubiera estado mejor en el seminario De cura Que era lo que yo quería Y desde esa dimensión de luz donde se encuentra ¿Qué le puede decir al respecto de eso? Que estuvo bien porque tiene una buena esposa Tiene una bonita familia Tiene una bonita familia O sea que ha hecho un buen trabajo Sí ¿Y qué consejo le quiere dar al respecto? Que crea que ha hecho un buen trabajo Eso que acaba de decir me parece muy acertado Lo puede repetir por favor Que crea que ha hecho un buen trabajo Que crea que ha hecho un buen trabajo Eso significa que él no creía que había hecho un buen trabajo ¿Cierto? Cierto Bien Déjame lo voy a preguntar a él Eustolio ¿Estás escuchando lo que dice mamá? Ajá Entonces ¿Estás dispuesto a aceptar y creer Que has hecho un buen trabajo? No, sí No, sí Sí Ya sé que sí Ya sé que sí Mamá está desde esa dimensión de luz junto con los ángeles En esa dimensión que nosotros no alcanzamos a entender ni recordar Aunque ya hemos estado ahí Yo te pregunto ¿Quieres poner en tu corazón y en tu mente el día de hoy? ¿Eso que acaba de decir mamá? Sí Entonces hazlo porque todo radica en la decisión, en la elección ¿Hoy eliges creer que hiciste un buen trabajo? Sí Bien ¿Y que puedes mejorar también? Sí Excelente Entonces ponlo ahí Ok Ponlo en tu corazón y en tu mente Ponlo en tu corazón y en tu mente Que has hecho un buen trabajo Doña Belia, también se quiere llevar Esa inapetencia ¿Deustolio? No sé qué quiere decir inapetencia Esas ganas que no le dan de comer Cuando no quiere comer se llama inapetencia Sí Entonces llevas esas ganas de no querer comer para que se nutra mejor Me llevo esas ganas de inapetencia Para que se nutra mejor Doña Belia, quisiera darle un mensaje A Lourdes que se encuentra aquí presente Gracias por querer a mi hijo Tanto Y a mis nietos Dice que la quiere mucho Doña Belia, ¿qué opina de eso? Que ella ya sabía Usted ya sabe, ¿verdad? Sí Cierto Y que le quiere decir a sus nietos Que quiera mucho a su mamá y a su papá Y que los quiero mucho a ellos Excelente Maravilloso Doña Belia, yo le quiero preguntar Ahí donde se encuentra en esa dimensión de luz Ahí está el guía De Austolio Su maestro Si la luz autoriza ¿Quiere pedirles Que alineen, balanceen sus chakras y su energía? Sí Entonces haga lo que yo espero Les pido que balanceen sus chakras Y su energía Eustolio Para mi aprendizaje ¿Me puedes decir Qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Siento una paz Siento una paz ¿Hay alguna luz que te cubre? ¿Que te envuelva? La luz de mi mamá Excelente Con toda tu disposición Para que esa paz Está en tu corazón En tus huesos En tu estómago En tu cabeza Con toda tu pie Con toda tu disposición ¿Y tú? La luz de mi mamá ¿y cómo vas? poniéndola en todos los lugares excelente, muy bien tómate tu tiempo, no hay prisa, no hay afán revisa que todo tu cerebro revisa que tu cabeza tenga todos esos circuitos en orden y en su lugar, ayúdate con mamá si hubiera algún circuito que no esté funcionando bien potencialízalo, repáralo verifica toda tu cabeza, esa máquina con la ayuda de mamá lo puedes hacer verifica también tu corazón y verifica tu estómago gracias Gracias. 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 Esos anuncios grandotototes que nos encontramos en las carreteras. ¿Recuerdas? Sí. Bien. Pídele a mamá que te ayude a escribir cosas lindas. Mamá, ayúdame a escribir cosas lindas. Y dime, ¿qué va a escribir o qué está escribiendo en el primer anuncio? Eres un buen padre. Excelente. Muy bien. Ahora quiero que lo conoces en alguna parte de tu cerebro. Y que le pongas foquitos. Muchos focos alrededor. ¿Ya está? Excelente. Ahora, ¿qué otro anuncio va a escribir mamá? Te quiero mucho. Te quiero mucho. Excelente. Ponle luz. Letras rojas y azules. Como tú quieras. Florecitas, un sol. Como más te guste. Y también ponlo ahí en tu cerebro. Va a escribir otros dos anuncios mamá. Dime qué dice el siguiente. Tu papá te quiere mucho. Maravilloso. Excelente. Y entonces pon ahí. Mi papá me quiere mucho. ¿Te gusta? Mi papá me quiere mucho. Puedes poner en el contorno de las letras, en la orillita, puedes poner algunos diamantes. Eso lo puedes hacer sin problema. Bien. Excelente. Ahora también ponlo ahí. Y en el último anuncio, ¿qué está poniendo mamá? Tu esposa y tus hijos te quieren mucho. Excelente. Entonces también pon la foto de la familia. Ahí de fondo. ¿Te gusta cómo se ve Lupita? Sí. Aprovechando, pídele a la abuela que retire de Lupita si es posible y la autorizan para que también se lleve esa tristeza y esa melancolía. Mamá, llévate esa tristeza y esa melancolía que tiene Lupita si te la autorizan. Muy bien. ¿Y dónde pusiste ese anuncio? ¿El último de la familia? También el ligerio. Excelente. ¿Te pusiste algún color especial? todos los colores de la ropa que traen excelente, muy bien ahora dale una pasada con primer para que se mantengan bien en buen estado a todos los anuncios si, si, si ahora verifica da un recorrido por ahí junto con mamá y verifica si hay algún anuncio que no debería de estar uno que no haya puesto mamá y tu o están nomás los cuatro excelente, muy bien ahora dile mamá que si tiene algo más que decirte porque ya nos vamos a retirar mamá tienes algo más que decirme que tenga mucha fe que tenga fe doña Belia ¿quiere regresar a su hijo esa sonrisa tan bonita que por un momento olvidó? si excelente, maravilloso Eustolio ¿aceptas tener nuevamente esa sonrisa que ya se te había olvidado? si bien entonces ponla también en tu corazón y ponla también en tu mente y ahora dime cómo se siente con libertad enseñale a mamá que si regresó tu sonrisa muéstrasela eso, excelente muy bien ahora dale las gracias a mamá Eustolio porque ya es hora de regresar gracias mamá por todo ¿le quieres dar un abrazo de despedida? si bien despedida es un decir tú sabes que está contigo abraza a tu viejita dilele cuánto la quieres te quiero mucho mamá te doy un beso doña belia me despido de usted que la paz del universo la acompañen siempre siga su proceso ahí en la luz Eustorio, despídete de mamá y prepárate porque vamos a regresar hasta luego mamá te quiero mucho ahora contaré del 1 al 5 con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo al llegar a casa dormirás profunda, profundamente y conforme vayan pasando los días notarás los cambios de una persona positiva alegre, entusiasta llena de vida de iniciativa, cariñoso vas a querer salir a caminar todas las tardes acompañado de lourdes vas a comer solo lo nutritivo vas a cuidar tu salud y esa sonrisa en todo momento se asomará dos, seguimos regresando tres, te sientes ligerito, ligerito toda la pesadez se va desaparece fuera toda esa pesadez se va ya no la necesitamos fuera ahora quiero que flotes como una plumita al viento y estás flotando en el aire te lleva el aire te lleva el viento y te trae y ves un arco iris bonito un sol maravilloso dime cómo se siente esto calientito a gusto a gusto bien excelente seguimos regresando tres cada vez más feliz más contento renovado como un hombre que inicia su segunda etapa de todos los muchos años que le faltan por vivir como un hombre feliz renovado cuatro sigues regresando sigues regresando te sientes muy completo ligero pleno cinco despierta muere por un abrazo de Lourdes ¿cierto? ¿y cómo se siente usted? dígame ¿bien? ¿sí? ¿cómo bien? más calmarado sí más en paz más en paz y con esa sonrisota ¿qué? eso sí me gusta muy bien muy bien hecho ¿qué mensaje le daría a usted a las personas depresivas como usted antes era Gustavo? ¿qué consejo les daría? que tengan fe que sus pensamientos tienen mucho que ver con su estado vuelve a repetir eso porque me parece muy inteligente que sus pensamientos tienen mucho que ver con su estado le voy a hacer la pregunta que le hago a todos los pacientes quisiera compartir esta experiencia para que otras personas te ayuden también ¿qué fecha es hoy? ¿y de dónde viviendo? ¿qué fecha? no, no sé la fecha será el julio no sé ¿qué fecha será? recuerda ¿cuándo fue la fecha? ¿cuándo era la fecha? a 14 julio 14 dice ¿cuándo jugó Alemania Corea? el despuesito bien entonces estamos a 14 de julio julio del año 2014 y usted viene de ¿de qué ciudad de Venezuela? ajá de San Pablo de San Pablo en Estados Unidos bien quédese en ahí no se me muestre no crees que lo se me no se me muestre no se me muestre bien